Ahora que se avecina el denominado caso extraoficialmente Operación Anguila, que uno no sabe ya si pensar que esto es una broma, y que es el caso que tiene que ver con los hermanos de la ex primera dama, la señora Candy Montilla. ¿Recuerdan a los hermanos Montilla que fueron etiquetados en un momento X como los pulpos del sector eléctrico? Miren, hay un tema que no se puede quedar, y es que tener a dos personas a mente que hayan tenido, según plantean ellos, la visión de dar en la diana e importar a República Dominicana desde China un artefacto o dispositivo X que resultó ser revolucionario en la medición de la energía consumida, en fin, que esa es la versión que nos cuentan ellos. Si usted va donde el cabeza de los hermanos Montilla, que fue la versión que en su momento este señor estableció en los distintos medios a los que fue. Pero hay algo que tiene que ver directamente con el juego de poder en República Dominicana. Independientemente de que se haya dado o no una malversación de fondos de unos 80 mil millones de pesos, cifra que honestamente a mí, a mí como tal, me parece exagerada. Yo tendría que ver, tendrían que explicarme cómo de manera irregular elementos X se beneficiaron con el uso de 80 mil millones de pesos. Hay que recordar que ellos no son funcionarios, que son suplidores del Estado. Sus empresas eran suplidoras del Estado y suplieron, y este es un dato interesantísimo, suplieron al Estado en los gobiernos de Leonel, y ni se diga en los gobiernos de Danilo Medina. Pero vamos a hablar las cosas como son, tanto en lo político como en lo privado. Y esta es una de esas escasas veces en las que usted está a punto de escuchar cómo se manejan las cosas en República Dominicana. Si esos muchachos, vamos a decirlo así, si esos muchachos, los hermanos Montilla estaban recibiendo millones de pesos en contratación en los tiempos de Leonel, cuando ya Danilo Medina estaba distanciado de él, hay que ver, porque eso no me cuadra, no me cuadra de cara a la cacería de brujas que se desató contra los danilistas cuando en el 2006-2007 Danilo Medina le declaró la guerra a Leonel. Y hay que decir que ya ellos de cara al 2008-2009-2010, por ahí, ya tenían contrataciones con el Estado. Cuando un presidente hace eso en República Dominicana, eso es una concesión. Eso es lo de fulano, eso es para que fulano se capitalice. Pero a mí en particular lo que me hace ruido es que se trata del Danilo Medina, que ya era el adversario número uno de Leonel. O sea, eso es lo que me hace ruido y es honestamente lo que no logro cuadrar. Ahora bien, lo otro está un poco más claro. No es verdad que en República Dominicana, por usted ser simplemente cuñado de un presidente, puede hacer que el sector empresarial se arrodille a sus pies. No es verdad que en República Dominicana, por usted estar cercano a un presidente, si usted es de clase media, no es verdad que usted va a tener un negocio de cientos de millones de pesos sin que eso haga que la oligarquía se mantenga indiferente. O sea, no es verdad que usted va a estar manejándose de manera indiferente a la atención de la oligarquía. Porque ese es el tipo de negocios que precisamente ellos procuran tener con el Estado. Sea dicha la verdad. Si hoy día tenemos a los hermanos Montilla a punto de caer, independientemente del grado de responsabilidad, pues mire, ya uno no sabe. Ya de tantos casos, uno tiene que tener un poco de cuidado porque ya perdimos el filtro de saber cuándo se está cayendo específicamente en un chavo. No sé si este sea el caso. Si este sea ese primer gran caso, por así decir, en donde ya el filtro se sumó. Repito, 80 mil millones de pesos me parece una cifra exagerada, aunque soy consciente de que el sector eléctrico mueve mucho dinero. Ahora, lo que yo sí sé es que pueden ser 20 mil millones, pueden ser 5 mil millones, pero ya a partir de mil millones de pesos, tú no puedes hacer negocios en República Dominicana estando a su vez exento del radar de la oligarquía. Eso es imposible. A partir de mil millones, todos los negocios que se pueden hacer con el Estado están en el catálogo de la plutocracia dominicana. Entonces, estos muchachos que se está sazonando su caída están simplemente pagando eso. No estoy hablando de la parte ética, no estoy hablando de la parte de un juicio de que si hubo o no un manejo turbio con 80 mil millones de pesos, no. Yo estoy hablando de la parte del juego de poder de verdad. Si esos muchachos manejaron constantemente miles de millones de pesos, con toda seguridad, hacía mucho que la oligarquía dominicana se la tenía plantada y por fin van a salir de ellos, o más bien salieron de ellos y de la por manera. Porque no es verdad, digo yo, que en el gobierno del cambio, los cuñados de Danilo Medina iban a seguir en buen dominicano guisando. Imagino que no. Así pues, eso es lo que hay detrás a nivel político y económico con el caso de la que yo no sé si es en serio en verdad. Con el caso de la llamada Operación Guila. Ya es hora de ser millonario con el agarra 4 del lotedón. Te lo ponemos fácil, atiende. No tienes que esperar días específicos de la semana porque los sorteos del agarra 4 son todos los días. Con 25 pesos puedes ser millonario. Ganas 25 millones de pesos. Si agarras 3, ganas 50 mil pesos. Y con 2, ganas 500 pesos. Olvídate de tantos números porque solo agarrando 4 ya eres millonario. Lo te don tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Parece ser que el asunto es real. Y con esto me refiero a cómo República Dominicana tiene presencia de sectores internacionales que están directamente involucrados con el mundo de la venta de sustancias ilícitas. El hecho de que Estados Unidos de Norteamérica nos done equipos desde drones acuáticos hasta otros tipos más nuevos de rastreadores y todo eso es un indicio de que tenemos presencia de distintos carteles de América Latina en República Dominicana. Yo escuché que en su momento incluso la gente del Mencho estaba operando en Santiago, cosa que en verdad yo me niego a creer. Para quienes no saben quién es el Mencho, es digamos ese capo que está sacando cabeza en el mundo de la venta de sustancias y que pretende arrebatarle la posición primaria al legendario MZ, el grande. El mayo, como le dicen, ¿no? Que se mantiene siendo todavía el líder del cartel aquel que está situado específicamente en Sinaloa, México. O sea, el Mencho, que no suele ser para nada conciliador, estaría en República Dominicana. O sea, representación de su cartel. Ojalá y no sea así. Ahora, los gringos, como se dicen por ahí, no dan nada a cambio de nada. O sea, no dan sin retorno. Y si ellos están colaborando con la DNCD, que no nos quepa duda que es básicamente porque sienten la necesidad, la necesidad de, de alguna manera, que República Dominicana sea un muro de contención. Naturalmente, esto no tiene que ver estrictamente con lo ético, no tiene que ver estrictamente con lo moral. Porque, como bien plantea Antonio Escotado en su breve Historia General de las Drogas, este tema ha sido utilizado por los gobiernos. Y él describe que la existencia de una narrativa avalada socialmente de una guerra contra este tipo de sustancias le permite a los estados, a los gobiernos, tener el pretexto para entrar en un ámbito que hasta ese entonces no tenía cómo entrar. Que es básicamente el ámbito del dominio del estado de ánimo de los individuos. Pero eso es algo ya un poquito más complejo, más serio. Mientras tanto, lo que tenemos que sacar en liso, lo que tenemos que sacar en claro, es que ver a Estados Unidos donando equipos a la DNCD de República Dominicana es una prueba de que sí, de que tenemos un problema con los carteles operando en este país. Y sabrá Dios si esto también tiene que ver con algunas redes que haya. Y con esto estoy simplemente suponiendo redes que tengan que ver con el expendio del fentanilo en esa modalidad que escapa o que no es la que se recomienda su uso médico, sino aquella que se hace de manera clandestina para usos más particulares y supuestamente, supuestamente disque placenteros. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarazota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King valga la cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. ¡Suscríbete al canal!